Exigirá a Petro que responda por corrupción en cuatro EBS. A medida que pasan los días se van conociendo más pruebas del entramado de corrupción y desvío de dinero de la salud en cuatro EBS, tres de ellas intervenidas por la Superintendencia de Salud, cuyo titular, Luis Carlos Leal, denunció ante la Fiscalía pero fue relevado del cargo por orden de la Casa de Nariño. Aunque el gobierno ha utilizado el caso para atacar a las EBS y justificar su proyecto de reforma a la salud, cuya segunda versión comenzó a ser discutida ayer en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara desde muchos sectores políticos y la oposición se ha advertido que, en este caso, el que debe responder es el gobierno. No solo porque tres de las cuatro EBS involucradas en un presunto desvío de recursos a paraísos fiscales y otras componentes corruptas estaban bajo control de la supersalud, sino porque el cambio intespectivo leal sigue generando muchas suspicacias y sospechas. Uno de los dirigentes políticos más críticos del Ejecutivo fue el excandidato a presidencial Sergio Pajardo. El presidente Petro sigue sin responder sobre el escándalo de corrupción en la salud de Colombia. Se investiga a interventores de 13 EBS elegidos por su gobierno, quienes presuntamente lideraban una red de contratos desviados a paraísos fiscales. El Supersalud que denunció ante la Fiscalía ha sido removido de su cargo. El presidente es muy rápido para atacar y muy hábil para disimular cuando se trata de rendir cuentas. La lucha contra la corrupción desapareció del gobierno del cambio. Una cosa era el discurso en campaña y otra la realidad del gobierno. Todo vale. Y lo que falta, precisó Pajardo, que en varias encuestas aparecen los primeros lugares de preferencias para las comicios presidenciales de 2026.